Por su propio interés, rogamos que mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Por favor, no dejes de la cadena. No sabía qué. Viene de lejos. Viene acercándose. La diferencia en el agua ha me ha fascinado la mayoría. Esa cantidad de agua y el flujo de turistas, puede verlos que no es suficiente. No, no sabía que no hay aguas en Baleares, ni de la escena. No sé si, donde se viste todo el agua. No, 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 no hay que desolación de agua. Yo vivo directamente en München, así que la agua salida es de los Alpes. Es solo porque en casa hay muchos ríos y cosas así, solo asumir que todos los demás tienen. Porque los turistas no saben, yo no sé. Quizás no se despegue el toalete tantas veces. Ya les voy aquí a restringir las duchas a mis amigos de que nada, dos minutitos y corriendo. Y no dejar el grifo en marcha para ayudar a la isla que es muy guapa y me gusta mucho. Yo creo que cuando vas a un hotel te piensas que no es mi agua y no es mi billa, pero tienes que considerarlo para el ambiente. Yo definitivamente pensaré sobre esto más ahora que veo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.